La Cumbre Euro-Mediterránea que se iba a celebrar hoy en Alicante y que iba a reunir a los mandatarios de nueve países europeos de la Ribera-Mediterránea ha quedado aplazada por el estado de salud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sánchez se ha realizado a primera hora de la mañana una prueba diagnóstica y se mantiene positivo en COVID-19. Ante esta circunstancia y por precaución, se ha tomado la decisión de posponer la celebración de la cumbre. El presidente tenía previsto ejercer como anfitrión en una cumbre informal de los países del sur de la Unión Europea para unificar posiciones en materias como el suministro energético, las interconexiones gasísticas y la importancia de la vecindad sur. A la reunión estaba confirmada la asistencia de los líderes de Portugal, Francia, Italia, Grecia, Malta, Chipre, Eslovenia y Croacia. Y como invitados especiales, la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Charles Michael. Aprovechando la presencia de los líderes europeos en Alicante, Sánchez tenía previsto mantener encuentros bilaterales con los primeros ministros de Eslovenia y de Grecia. Fuentes de la Monclo han asegurado que en breve se comunicará una nueva fecha para esta cita y que el presidente del Gobierno mantendrá su actividad institucional de forma telemática y su agenda presencial se revisará día a día.